Esta información, y bueno, pues es verdad que llevamos conociendo informaciones, no solamente estas, durante los últimos días, las últimas semanas, tanto sorprendentes, ¿no? Y yo solo quiero decir que me preocupa que una persona pueda manejarse por la vida con dos DNIs. Es un poco extraño, yo creo que no le pasa a nadie, ¿no? Y yo creo que, mire, aquí estamos todos sujetos al escrutinio público y estoy segura de que si yo tuviese propiedades a mi nombre con DNI y otras con otro, mi partido ya me hubiera pedido explicaciones, ¿no? Y además seguramente hubiera hecho algo más. Por tanto, yo apelaría a los órganos de control que tiene la propia Judicatura para esclarecer este tipo de cosas que no benefician en nada a la imagen y prestigio de la justicia. Quería señalar también que durante todos estos años el Partido Socialista ha sufrido ataques por todos los frentes posibles. Sedes vandalizadas, compañeros agredidos, una máquina del fango de bulos y mentiras cuyos engranajes eran una constante diaria. Pues bien, otro de los grandes derrotados ayer han sido todos aquellos que echaban combustible a esa máquina del fango. Ni con mentiras, ni con fake news o directamente con difamaciones han logrado torcer la voluntad popular. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hablan de bulos, de fango, de mentiras. Vean ustedes la portavoz del Partido Socialista, la portavoz del Partido Socialista en Cerrado. Hablando claramente de una mentira de que el juez peinado tenía dos DNIs. Hablaron incluso de que el juez peinado pertenecía al CNI. Hasta ese punto llevan el fango, la mentira, la intoxicación. Son palabras que lo llevan en la sangre el Partido Socialista, desde su nacimiento, como en el señor Iglesias. Porque es un partido, amigos, y siempre lo diré una y otra vez, que es un partido que mata, que mata y mata mucho la libertad y la verdad. Y hasta ese punto, a sabiendas, a sabiendas que era mentira, que nadie puede tener dos DNIs, que le estaban achacando eso al juez peinado. Porque el día 5, amigos, el día 5, y luego lo veremos, todo el mundo a las 9 y media, a Plaza de Castilla, para darle un buen recibimiento a Begoña Gómez. Que sienta el calor del pueblo, porque esto ya es de aurora boreal, luego lo veremos, porque hoy tenemos un programa de la tela marinera. En el sentido, amigos, de que Begoña Gómez está caput, está muerta judicialmente. Si en España hay un nápice de justicia, Begoña Gómez está muerta judicialmente. Va a ser procesada, sí o sí. Después de la noticia del mundo, que luego la veremos, amigos, ese informe que habla de cómo se vulnera el artículo 37 de la ley de contratos públicos. Y cómo esta señora contrataba de forma verbal con empresas de forma ilegal. Y la Complutense se lo permitía, amigos, esta mujer ya está caputa. No es que se haya quedado con el software, es que además, además, hacía contratos fraudulentos dentro de su máster. Pero ojo, que está su marido, su gran enamorado. Ese señor que la palabra dice una melonada un día y el día siguiente la dice más gorda. Y está en su mensaje típico de un comunista, ocultar la verdad a la población y minimizar lo que sucede. Y mientras tanto, crear un enemigo externo que no existe. El enemigo de España no es la ultraderecha. El enemigo de España son los comunistas, son los terroristas y son los golpistas, dirigidos por Pedro Sánchez. Entonces, el enemigo de España no es que digamos que hay más asesinatos de mujeres hechos o igual, hechos por extranjeros que por nacionales. No, no, la verdad no está en el enemigo de España. El enemigo de España está en la entrada de forma masiva de ilegales que está descomponiendo la estructura de la sociedad. Hasta el punto de que cada día la violencia y la delincuencia es más grande. Pero para Pedro Sánchez es el ciudadano mismo. El problema es, ojo, que viene la ultraderecha. El problema no es que haya colas de hambre. El problema no es que mi mujer sea esa calaña corrupta, como decía mi ley. No, no. El problema es que España no esté, su deuda esté desbordada. Que el déficit esté descontrolado, que todas las medidas sean para acabar con las empresas y que a la larga convirtamos al país cada día más pobre. De hecho, es más pobre desde que está Pedro Sánchez. No, no. El problema es la ultraderecha. Escúchenlo. Pues evidentemente la justicia social no es una aberración, sino una condición indispensable para un crecimiento económico sostenido y sostenible. Por eso creo que es muy importante ser conscientes de que no es casual el que la internacional ultraderechista celebre cumbres en España. Mira que es grande el mundo. Tienen que venir a España. Pero ¿por qué vienen a España? ¿Por qué se reúnen en Madrid? Bueno, no es casual que vean al gobierno de España, a este gobierno de coalición progresista, y le pongan en el punto de mirada de sus ataques. Porque para ellos el éxito de las políticas progresistas españolas es la gran amenaza. Porque estamos demostrando con hechos que todo lo que ellos defienden no son sinóbulos, desinformación y, en definitiva, una clara intencionalidad de confundir a la gente. Por eso nos atacan con todas sus armas, con la intoxicación, con la mentira, con los insultos, con los ataques personales, sin ningún argumento. Porque no tienen argumentos. Y, en definitiva, en España no lo han conseguido. Les hemos frenado. Es verdad que esa amenaza existe. Pero en el resto de Europa, pues esa ultraderecha no para de crecer. Dicen que España es un ejemplo de gobierno, o sea, un gobierno que ha perdido las elecciones, que para ganar las elecciones tiene que vender el país, destruir la Constitución, el Estado de Derecho, que pacta con filotarras, con golpistas, con prófugos, con comunistas. ¿Tú te crees que eres ejemplo de algo? Si estás alineado con el Carte del Puebla, con el crimen transnacional. Si estás de rodillas ante una narcodictadura como Arruecos y ante otra como Venezuela. ¿Tú crees que eres ejemplo de algo? Que tu mujer está imputada, que tu hermano está imputado, que tu padre le van a imputar, que al Fiscal General de Estado le van a imputar. Que cada día hay más deuda pública, que cada día la gente no llega a fin de mes. ¿Pero de qué ejemplo me estás hablando? Y luego dicen, no, hablan de fangos, de bulos. Pero es que esto son hechos constatados. Son hechos constatados. Y claro, cuando viene alguien, como mi ley en este caso, y le da un repaso al gobierno del hambre, a los gestores de la miseria, que es el Partido Socialista, pues ya no saben por dónde salir. Y lo único, lo único que le queda, amigos, es ese mensaje ya que solo llega a unos desquiciados o unos indonantes que hablan de bulos, fangos. Pero qué bulos, pero si estaba su mujer imputada. Estaba su mujer imputada y decía que era un bulo. Pero ¿cómo se puede ser tan imbécil de creer a este señor? Solo hay dos opciones. O eres una paniaguada, como Hicha o Rondo, o te falta un hervor. Porque, o sea, cuando ustedes ven la palabra bulo, fango, desinformación, mentiras, lo miran en la Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario, y sale la cara de este señor. Si es que ya hay que ser muy tonto para quererse las burdas, las obscenas mentiras de este señor. Pero ojo, que es que la situación en España está llevando a unos límites insostenibles. Estas gentes no son, no son gestores de nada, son talibares de la mentira. Utilizan las instituciones para atacar al oponente, aunque no tengan nada que ver. Hasta el director del Instituto Cervantes, atacando a la oposición, atacando a la oposición. Escuchen a este degenerado político, llegando a unos límites insospechables. ¿Cómo la persona que dirige el Instituto Cervantes puede decir lo que van a escuchar a continuación? Véanlo. Avisando de que la derecha quiere enfermar algunas palabras. A mí me parece que es fundamental tomar conciencia de lo que quieren hacer con la palabra libertad. Separarla de igualdad y fraternidad para convertirla en la ley del más fuerte. Y eso no solo justifica la prepotencia, sino que también hace posible que en la ilusión del bien común, más que un respeto a la diversidad, se genere una fragmentación de minorías llamadas a odiarse las unas a las otras. Otro valor de la cultura es que es militancia democrática hoy mirarnos con simpatía. Intentar mirarnos con simpatía viendo más lo que nos une que lo que nos diferencia. Lo que nos une frente al deterioro de la democracia. Pues ya tenemos a Luis García, la persona que dirige el Instituto Cervantes. Diciendo que es que la derecha quiere manipular la palabra libertad. Ah, y es que ustedes representan la libertad. Pero si es que hasta para mirar porno tenemos que pedir permiso a Pedro Sánchez. ¿De qué libertad me está usted hablando? Que han sido condenados dos veces por encerrarnos de forma ilegal por el Tribunal Constitucional. Ustedes, ustedes que son el mayor enemigo de la libertad. Ustedes que es el Partido Socialista que mata la libertad día sí día también. Y ahora que si la derecha. Vaya su usted agua, que nunca tenía que haber salido. Pero ojo, atención a este tal que quede de la cadena SER. Haciendo apología del terrorismo. Diciendo que tiene que ir la gente a la cruz de los caídos. Que quiere dinamitarla. Y que cuando más gente hay allí le caiga a las piedras, mejor. Atención a este miserable que desde una radio a nivel nacional está diciendo estas barbaridades. Y no tiene gracia, amigos. No tiene gracia. Porque cuando estás haciendo apología de la violencia, del odio, como hace este tiparraco, no tiene gracia. Escuchen a que qué. Escúchenlo, amigos. Es una vergüenza. Y si hubiera un mínimo de sentido común en la cadena SER, este señor estaría despedido inmediatamente. Y esto sí que es fango. Esto sí que es el odio. En estado puro. Que es lo que suturan. Eso es lo que le sale a esta gente. El odio, la división. Porque para el comunismo y para el socialismo, si no hay odio, división y envidia, no existirían. Porque ¿cuál es su principal principio? Quedarse con todo, quedarse con lo suyo y con lo de los demás. Y si usted protesta, primero le meten en la cárcel. Y si sigue protestando, luego le meten un tiro. Así siempre ha sido el comunismo. Que ha matado más de 150 millones de personas. Pero empiezan... Todos estos movimientos totalitarios empiezan con palabras como esta. Véanla. Abogados cristianos. Hola. ¿Qué tal? Toda esta gente que estamos aquí, abogados cristianos, tenemos un deseo. Que es... Llenar de dinamita. La cruz. Del Valle de los Caídos. Y volarla por los aires. Si puede ser un domingo mejor. Para que vaya más gente. ¿Vale? Y luego lo que queremos hacer, que esto ha sido idea de ellos, señor juez. Es coger todos los pedacitos que salgan de la cruz del Valle de los Caídos. ¿Vale? Y de la misma manera que vosotros vais a las clínicas abortivas. A acosar a las mujeres que van a abortar. Nosotros iremos con esas piedrecitas. A la puerta de las iglesias y los monasterios. A tirársela a los curas que se hayan follado algún niño. Igual necesitamos volar también la almuvena. ¿Se puede ser tan miserable? Amigos. Y eso no... Eso Sánchez. ¿Vas a hacer una ley de medios? ¿Contra este le va a pasar algo? Porque eso sí que es lanzar el odio. El odio contra el contrario. Deseando meter dinamita en medio de una vasilla. Para que muera el mayor número de personas posible. Y luego con las piedras tirársela a las personas que rezan contra el aborto. Pero ¿ustedes creen que esto es medio normal? ¿Ustedes creen que este señor tiene derecho a decir tal cantidad de sandeces y de palabras que son una obscenidad contra la población? Pues ahí le tienen. Ahí le tienen. Y encima se ríe el... 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 El tarugo. El tuercebotas. Pero amigos. La verdad que... Hoy... Tengo que hacer un llamamiento. La verdad que queremos mucho... A Begoña Gómez. Y el día 5 a las 9 y media... Queremos que Begoña Gómez reciba el calor del pueblo de España. Sí, 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 sí. Porque como dice Pedro Sánchez que todo es un bulo. Pues queremos que toda la gente que quiere a Begoña Gómez. Ahí lo tenemos. Pues vaya el día 5 de julio que va a ir a declarar a los juzgados de Plaza Castilla, Begoña Gómez, que sienta el calor del pueblo. Por eso Hazte Oír ha hecho un llamamiento a las 9 y 30 a recibirla con todos nosotros. Todo el mundo, y luego iremos anunciándolo, todo el mundo que quiera dar su calor a Begoña Gómez, la que se ha quedado presuntamente con el software de la Complutense, la que da contratos fraudulentos dentro de la Complutense, la que presuntamente estaba en el rescate de Globalia, la que daba cartas de recomendación a Barrabés para que luego su marido le diera los contratitos. Sí, 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 sí. Que el pueblo español, el noble pueblo español, vaya a recibirla con todo el calor del mundo. Para que no se ponga nerviosa. Que por cierto, se nos ha puesto que no, que no me graben. No, no, no te preocupes, que te van a grabar bien. Pero encima, vamos a ir a darte aliento. Para que digas la verdad. A ver si tienes un golpe de dignidad y dices la verdad. Y amigos, hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. Tenemos programa. Porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros van a estar la señora Esperanza Aguirre. Junto a Esperanza Aguirre. Estará también a Sid Timerman. Nuestro querido Gabriel Araujo. María Montero. También tendremos a nuestro abogado David Gómez. En un programa que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder porque hoy van a salir chispas del programa. Hoy van a salir chispas del programa. Porque el mundo a rojo siempre tiene una sorpresa para todos ustedes. Y si lo ven, la van a ver. Amigos, recordarles de dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Sevilla, Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estable, televisores inteligentes. Si no tiene uno, comprese un Fai TV-Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También nos pueden seguir en los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Recordarles que ya estamos en las cableras en Hispanoamérica, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. En redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, Twitter y YouTube. Como siempre, para Mari Carmen y sus guerreros, un fuerte abrazo. Y pueden mandar los mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar. Porque hay vergüenza, hay vergüenza en Moncloa a la imagen de Begoña Gómez ante el juez. Y piden no grabarla. O sea, a la infanta Cristina sí, a Ronaldo sí, a Rajoy sí, ahora a Begoña Gómez no. Estos son seres superiores. Ya ha dicho el juez que no. Que ella es una persona igual que todos nosotros y va a ser grabada. Pero es que lo que adelantamos ayer, amigos, están que se tiran de los pelos en Moncloa. Están muy nerviosos. Están muy nerviosos. Porque, atención, saben cómo va a entrar Begoña Gómez con imputada. Pero puede salir con otro estado jurídico diferente. De qué edad en no responder, en no responder a nada que diga el juez. Pero ya hay indicios muy graves. Indicios muy graves. Estamos hablando de que, por ejemplo, se ha descubierto el famoso informe de la intervención de la Complutense. Ocultado por la Complutense. Ojo, la intervención de la Complutense en un informe que dice que Begoña Gómez estaba vulnerando el artículo 37 de la ley de contratos. Haciendo contratos verbales como directora del máster con una empresa que le pagó 24.000 euros. Esa es una ilegalidad a todas luces. Que no se puede, no se puede escapar de esto. O sea, lo que sacó ayer el mundo es jaque mate. Jurídicamente está muerta Begoña Gómez. No hay nada que decir. O sea, los datos cada día son tan contundentes que no se puede decir nada. Y es que también el rector está en el punto de mira. El rector que durante un año tenía ese informe de la intervención y no hizo nada ante las ilegalidades de Begoña Gómez. Y es que ahora el rector quiere coger y meterse como acusación popular. Contra Begoña Gómez, claro. Después de que se haya quedado con el software de la Complutense, otra más. Es que suma y sigue. Contratos fraudulentos. Software que se apropia. Seguimos. Pues vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir porque es que las cinco líneas de investigación que está siguiendo el juez Peinado son muy clares. Primero, los contratos de adjudicación a barra vez. Lo segundo, los contratos adjudicados a barra vez con fondos europeos que eso ya se han accedido a la Fiscalía. El famoso rescate de Globalia. Por eso te van a preguntar, por rescate de Globalia, porque el juez ya ha pedido a la SEPI el informe de rescate. Y en la SEPI han dado ya la orden de la ley del silencio, que todo el mundo se calle. Pero es que es más. Acteo Ira ha pedido que el exmarido del ASEO de Bacalúa vaya a declarar. Porque dice que es testigo de multitud de mediaciones de Begoña Gómez con Globalia, con Bacalúa, e incluso estuvieron en el tema de las mascarillas. Por cierto, que luego hablaremos del hermano de Pedro Sánchez, que la juez le vincula con el caso Coldo, con el tema de las mascarillas. Y ojo, que el cabecilla del caso de las mascarillas era Coldo, Aldama, Aldama, por cierto, pues íntimo de Begoña Gómez. Con el cual se reunió en San Petersburgo, por cierto, también con el hermano de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez. Curioso, ¿no? Pero ojo, que el juez también va a preguntar, ya hemos dicho, de rescate, el tema de la Complutense. Señores, ¿cómo va a dirigir esta señora a una cátedra si no tiene ni titulación, vulnerando totalmente la ley? ¿Cómo esta señora se va a quedar con un software de la Complutense, que lo pone a su nombre, para hacer negocios por su cuenta, con dinero público, la famosa página web? Y ahora ya el colmo de los colmos, hacer contratos fraudulentos, según la intervención de la Complutense. Contratos que vulneran el artículo 37 de la ley de contratos. ¿Cómo que se hacen contratos verbales? ¿Quién es Begoña Gómez para hacer contratos verbales? ¿Cuándo el derecho administrativo, el derecho público, está perfectamente regulado, cómo se tiene que hacer todo esto? ¿Y quién da permiso para pagar esos 24.000 euros? ¿Y por qué el rector no fue a por Begoña Gómez ya desde ese momento, amigos? Pero lo peor de todo de Begoña Gómez, lo que queda ya más claro, es el tema de la empresa IMAG. Estamos hablando, estamos hablando de que una empresa donde Begoña Gómez era accionista fue absorbida, incorporada en otra empresa más grande. Y claro, Begoña Gómez tenía acciones, tanto en la pequeñita como en la grande. Y curiosamente recibieron 8 millones del gobierno. Si es que no se puede escapar. Y la pregunta del millón, ¿Begoña Gómez saldrá como imputada? ¿Saldrá liberada? ¿O saldrá con otra condición jurídica después de declarar ante el juez peinado? Y recuerden, amigos, que no les engañe ni el del fango, ni la del máster, ni la de los contratos fraudulentos, ni la de los rescates de Globalia, ni la de las maletas de Delsi. Que no, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Ante el varapalo que ha sufrido Pedro Sánchez en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un varapalo terrible que no se esperaba, pero él sigue jugando lo mismo. Es un taur de Mississippi y pretende utilizar, ojo, el Tribunal Constitucional como supremo del Supremo. Lo está haciendo ya, por medio del señor Conde Pumpido. Por cierto, ya hay una querella por prevaricación, por estar actuando con unas competencias que no son del Tribunal Constitucional. Dice la siguiente noticia, el Tribunal Constitucional asuelve al número 2 de Griñán y abre la puerta a amnistiar la malversación del expresidente Andaluz. Atención, amigos, que se está utilizando un Tribunal de Garantías Constitucionales, se está utilizando como el Supremo del Supremo, de forma fraudulenta y abiertamente. Y ya hay vocales del Constitucional que están dando la alerta de lo que está pasando. Y ya hay querellas de acto de oír ante el Supremo, precisamente ante esto. Porque lo que no puede ser el mayor caso de corrupción de toda la historia de Europa, estos que robaron el dinero a los parados, ahora salgan como si no hubiera pasado nada. Y encima pidiendo al presidente Andaluz, pidiendo responsabilidades, porque se inventaron un caso de corrupción. Es que es los pájaros disparando las escopetas. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Esperanza Aguirre. Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias por tenerme. Un auténtico placer. Doña Esperanza, estamos viendo que el Tribunal Constitucional, a este paso, va a liberar a todos los condenados del caso Los Eres. ¿Esto cómo se podría detener en estos momentos? Pues a ver, yo cuando he escuchado esta mañana a la portavoz del Gobierno decir que el Tribunal Constitucional pertenecía a la Judicatura, pues es que esto no es así. Los jueces, o sea, la jurisdicción, se termina en el Tribunal Supremo, que por algo se llama Supremo. Y el Tribunal Constitucional no es un tribunal formado con jueces, es un tribunal político para ver si hay alguna vulneración de derechos funcionales. Y resulta que este Tribunal Constitucional, presidido por el señor Cumpir, donde está el anterior justicia, ha decidido erigirse en un supersupremo, de enmendarse la plana al Supremo, ser el Tribunal de Casación. Es como si el Tribunal de Cuentas, cuando hubiera algo relativo a las cuentas, pudiera ponerse por encima de su... Se llama tribunal, pero no pertenece al Poder Judicial, no es jurisdicción. Y alguien se lo tendría que explicar a la señora portavoz. No está formado jueces, está formado ellos que proponen en su momento a uno de los gobiernos o legislativos. Hay una denuncia ya de Acte Oír, precisamente por preparicación. Tendrían que... ¿Denuncia contra el Tribunal Constitucional? Sí, por preparicación, por hacer utilización, digamos, de competencias que no tienen, a sabiendas de... Sí, sí, yo creo que prevaricar es hacer una resolución injusta a sabiendas de que lo es. Y eso es lo que están haciendo justo estos señores. O sea que me parece que esa denuncia está muy bien fundada. Tendrán que llevarla, me imagino, directamente al Supremo, porque estos señores estarán aforados. Pero es que lo que la gente tiene que saber es que el Tribunal Constitucional está formado por algunos magistrados, pero sobre todo por juristas de reconocido prestigio. Vamos a ver el reconocido prestigio de algunos de ellos, nada más que lo ha dicho el señor Bolaños. Y no es poder. El Poder Judicial se termina en la máxima instancia del Poder Judicial, es del Tribunal Supremo. Y parece ser... Yo no he leído la que han esculpado a este señor y con la que pretenden esculpar a Griñán. Y me imagino que será la misma que han utilizado para esculpar a Álvarez. Pero lo que parece ser es que, como la ley había aprobado que se podía leer de una manera opaca, pues que estos señores, como hicieron caso al Poder Legislativo pues no podían delinquir. O sea, si Andalucía aprobara una ley según la cual, pues no sé, habría que hacerle la eutanasia a todos los mayores de 70, pues no podían delinquir. O sea, una locura. Pues doña Esperanza Aguirre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestra invitada de hoy, María Montero. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la pregunta del millón. el Tribunal Constitucional, lo ha dicho doña Esperanza Aguirre perfectamente, está actuando como un tribunal de casación fuera de sus competencias, hace oír, ya ha puesto una denuncia ante el Tribunal Supremo, ya también los vocales están, algunos vocales, lógicamente, están elevando la voz de alerta. Esto hay que pararlo de alguna forma, o sea, porque es una prevaricación de, vamos, de cajón. Ese cajón, este libro, y además no creo ni siquiera que Europa pueda ver como en los ojos lo que está pasando en España, es decir, lo comentamos aquí, hace unos días, que ese pacto de repartirse los cargos judiciales entre el Partido Popular y el PSOE, esas bodas de oro, pues han durado muy poco esa alegría y fíjate que confrontación judicial tenemos nuevamente en España. Y por otra parte, la malversación no se puede perdonar. Mira, yo venía pensando ahora, de cara al programa, decía, es que estamos amnistiendo a violadores y a ladrones, no se puede perdonar la malversación bajo ningún concepto y por otra parte, si vamos ya con la mirada un poco más larga hacia el futuro, prácticamente hay varias causas judiciales abiertas con el caso de, caso Colo, caso Mascarillas, Comisión de Investigación, entonces, si se acogen a las mismas teorías, al final vamos a acabar amnistiendo a todos los que se han prevalecido de su cargo político como trata de ampararse, bueno, si es político ya no es administrativo entonces ya no tiene el mismo peso como tratan de afranos creer, o sea, ya no tiene validez las sentencias. Además, se basan, no, es que no han robado para ellos mismos, oiga, si cuando usted me da lo mismo se ha robado para usted o para que sea, pero usted ha robado. Y han tomado decisiones políticas con un peso que además hemos acatado los ciudadanos y que pagamos impuestos por ello. Yo miraba hacia el futuro y digo, bueno, y ahora en los siguientes casos porque esto ya no sé cómo se va a acabar resolviendo pero y en los siguientes que vengan cada que un político toma una decisión que perjudica los intereses de los ciudadanos se va a librar de la malversación. Yo creo que esto está hecho con vistas al futuro. Pero lo que pasa es que claro que ponería ejemplos bueno, pues relevantes. Y aparte de la denuncia de acte oír digamos el Tribunal Supremo podría actuar de oficio o algún juez podría actuar de, bueno, lógicamente tiene que ser el Supremo porque están todos aforados. Tendría que la oposición poner más empeño en esto y poner el grito en el cielo en Europa y decir, oiga, tenemos aquí un tipo que está directamente destruyendo el Estado de Derecho actuando fuera de lugar. Y no solamente con la malversación, ¿no? La juez Polo, por ejemplo, se plantea ir también a Europa con el tema no solamente de la amnistía de malversación sino también del terrorismo. Es que, es decir, se va a perdonar todo políticamente ahora y además Cataluña va a seguir pidiendo más, nunca va a tener suficiente, es un pozo sin fondo, lo estamos viendo. Entonces, bueno, se van contentando, ahora el gobierno dice, bueno, no vamos a retocar más la amnistía, ahora ya que Junts y Esquerra se las apañen con el Tribunal Constitucional pero no se puede someter ni a esta presión en el fondo político a los jueces de este país y por otra parte no se puede dar este mal ejemplo. Ahora yo estoy en mis 13, no se puede perdonar la malversación, no se puede jugar con los fondos públicos y los cargos públicos tienen una responsabilidad que no pueden mirar para otro lado. Vamos a continuar amigos, dice la noticia, la nueva trampa de Pedro Sánchez ahora quiere implicar al PP en su ley contra la prensa. atención a esta noticia que esto sea muy fuerte o sea que es Pedro Sánchez que hable de bulos de mentiras cuando ayer mismo estaba diciendo que el juez Peinado tenía dos DNIs que salga viene el señor Milley y la televisión pública española manipula las imágenes que sale y chaurrondo hablando de que los menas son el motor de España ocultando el asesinato de un señor en Gata del Gordo en Alicante por defender a su mujer ocultando todo el rato la corrupción ocultando que Begoña Gómez está imputada que el hermano Sánchez está imputado todo eso lo están haciendo los medios de Pedro Sánchez los medios del fango y de la mentira y que ahora venga a los pocos recursos que pueden tener los medios libres que están fuera de esa basura informativa y diga que no, que no que hay que dejarlos a cero que desaparezcan esto ya es de aurora boreal bueno fuera de la basura informativa y fuera del clientelismo que pueden tener otros medios de comunicación y que están al cobijo del gobierno que tenemos y eso lo sabemos todos eso es indiscutible y por otra parte el anuncio también de una fundación que se llama Avanza por parte de Pedro Sánchez donde se han mezclado cargos públicos con cargos socialistas es decir están continuamente mezclando las cosas bueno pues esa fundación si se la quiere montar a cargo del partido socialista que hagan lo que quieran pero no puede estar involucrando los cargos públicos ni de perseguir a la prensa libre ni decidir políticamente lo que es bulo o no es bulo en este país porque para eso tenemos también a los jueces que quieren usurpar también la labor de los jueces eso se decide en los juzgados cuando alguien miente calumnia ¿sabes lo que ha dicho la ingeniera la doña Rogelia? ha dicho que porque un señor que hace una posición tiene que ser juez que los jueces sean sin oposición pues nada pues estupendo igual que un cirujano para que estudie a médicos y que cualquiera sea cirujano hay que te operar el corazón bueno cualquiera también vamos a tener un máster en la Complutense no 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 es que claro así funcionan los comunistas claro bueno estabas diciendo también lo de Canarias mira ahora mismo hay una batalla por cierto legal en Canarias además me han pedido que lo cuente en tu programa sobre una manifestación que está convocada para el próximo 6 de julio en las palmas de Gran Canaria no sé si está en las otras islas y se ha pedido ya a la Fiscalía Super de Canarias que se prohíba porque es contra la inmigración ilegal bueno pues que pueden incitar a mensajes de odio volvemos otra vez a tener a la justicia contra las cuerdas a ver si permite o no la manifestación bueno pues cambien las consignas contra la política del gobierno de Pedro Sánchez contra la inmigración ilegal está claro que estoy hablando de mensajes de odio cuando hemos visto a este de la cadena SER diciendo que hay que destruir la cruz caídos y con esas piedras y cuando haya más gente mejor para que mora más gente y con esas piedras tirársela a la gente de las iglesias eso sí que es un mensaje de odio y no le pasa nada te voy a dar una buena noticia y es que el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avalan a la asociación por defensa del patrimonio histórico San Miguel Arcángel porque llevan años luchando por una estatua de Juan de Avalos que está tasada en 45 millones de euros que es un ángel de la paz en la avenida principal de Santa Cruz de Tenerife y el anterior presidente del gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres ministro por cierto de política territorial y memoria histórica que también alguna chapuza también quiere por ahí colar y luego lo contamos si quieres han ganado y esa estatua que querían trocearla en pedacitos los de Podemos y tirarla al mar o sea que estáis siendo una estatua de un ángel que es una figura universal bueno pues han ganado y se ha reconocido que ahora tiene que ser declarada BIC bien de interés cultural y sacarla de una lista de símbolos franquistas de las Islas Canarias o sea lo quieren destruir todo pues efectivamente amigos ¿se acuerdan ustedes cuando los talibanes cogían a los budos gigantes y les daban cañonazos? pues estos son igual quieren acabar con con el valle de los caídos que es una obra arquitectónica increíble la cruz más alta del mundo quieren acabar con la ahora mismo con la estatua del señor Ábalos de Juan de Ábalos que no hay que confundir con el prenda este del PSOE pero es que son como los talibanes son talibanes son hordas del mal son bárbaros que quieren destruir la civilización occidental y lo están haciendo vamos a seguir amigos dice la siguiente noticia Bolaños advierte que la amnistía es imparable y denuncia la cacería del PP contra el tribunal constitucional bueno esto es increíble que la amnistía es imparable ya veremos si es imparable tú no eres quien para decir que la amnistía es imparable lo tendrán que decir los jueces exactamente es como una invasión continuamente a las competencias judiciales en este país y además el Partido Popular puede opinar exactamente igual que el Partido Socialista o cualquier otro partido lo que estime conveniente y si no está de acuerdo con una decisión judicial la puede respetar a cantar y porque no se puede opinar en este país ya de las decisiones judiciales yo creo que el Tribunal Constitucional tiene una patata caliente bueno tiene unas cuantas en esta legislatura hay un agotamiento en este momento tanto en los jueces en los fiscales me transmiten fue un término del Poder Judicial y muchísimo cansancio hay gente muy preocupada por el futuro judicial en este país y también yo creo que los ciudadanos están muy cansados de ver todas estas batallas para nada porque lo importante es la gestión y sacar a España económicamente adelante y esto no está ocurriendo esto no está ocurriendo nuestra deuda externa sigue creciendo y no somos un ejemplo precisamente de gestión económica ni de creación de empleo en este país y de eso si te fijas no se habla de eso no se habla como se va a hablar en los medios del fango la mentira y la manipulación que los domina todo Pedro Sánchez no no eso hay que ocultarlo hay que decidir que vivimos en un país maravilloso al estilo como hacen los medios en Corea del Norte vamos a seguir amigos y vamos con esta noticia atención muy importante la juez Polo se debate entre consultar a Europa si el terrorismo es anistiable o dejarlo en manos de Pumpido hombre señora juez en manos de Pumpido no deje nada porque ya sabemos Pumpido es un sicario es un comisario político y punto que algún día tendrá que pagar sus presuntos delitos de paralivaricación pero lógicamente sería muy importante que esto ya pasara a Europa para que se parara la amnistía de una vez por todas entiendo que es así y además no solamente con la malversación que hay un debate abierto como estamos comentando tremendo sino que también hablamos de terrorismo porque hay que poner sobre la mesa un caso donde el juez García Castillo de la Unión Nacional ha sido muy valiente y ha estado unos años con esa instrucción y hablamos del tsunami democrático de Puigdemont y todos los altercados hubo en el aeropuerto del Prat hace unos años donde además una persona perdió la vida se saltaron todos los controles hubo un ataque brutal en ese aeropuerto y pretenden que eso también lo borremos de la historia es ocurrido y eso se llama terrorismo y está imputado Puigdemont y es que bueno si hay que llegar a Europa para que nos digan lo que ya sabemos perfecto pero es que Europa no se puede tragar ese gol tampoco Vamos a seguir vamos a seguir porque atención la noticia que dice que el gobierno no prevé retocar la amnistía otra vez para que sea perdonada la malversación es que amigos cuando un gobierno amnistía a los terroristas y a los corruptos que nos han robado el dinero que estos señores se han dado un golpe de estado porque usted que le saquean a impuestos pues ese dinero se lo han robado a ver si se enteran las las los ovejunos que votan a Pedro Sánchez que les han robado el dinero también a ustedes y ahora se le está perdonando es que parece no sé habrá que ir a su casa decirle mire le quito la cartera y voy a pagarle a este señor que ha dado un golpe de estado y encima le voy a perdonar para ver si lo entienden porque es que me parecen que tienen muy poquito de esto si yo creo que lo que pretenden es crear una disociación entre la responsabilidad de los cargos públicos políticos que deciden sobre cuestiones económicas y cargar como siempre todo el peso de esas decisiones luego en los técnicos y en los gestores con lo cual también se puede abrir una brecha tremenda porque claro ya a los funcionarios les cuesta muchas veces ya firmar papeles pues ahora a ver quién es el funcionario que va a firmar una autorización económica de cualquier pago de millones de euros ahora ya decir bueno pues pues que lo firme el político que luego además se quiere lavar las manos y por otra parte esta disociación que quieren crear entre la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa no debemos de permitirlo porque entonces si esto va a ser así a partir de ahora no invitamos políticos en este país y solamente invitamos tecnócratas y gestores vamos a continuar porque atención esta noticia dice el plural admite que la pifió atención con los DNIs del juez peinado y culpa ahora al registro de la propiedad pero claro es que no es que el plural la pifió es que esto ha sido una operación de este Moncloa hemos visto al principio del programa la portavoz del Partido Socialista hablando que hay que tener cara decir si yo tuviera dos DNIs mi partido tomaría medidas pero si tu partido están todos imputados condenados por el mayor caso de corrupción los intentan ensancando por la puerta de atrás y no pasa nada y ahora porque tenga dos DNIs que es falso encima tenía que el juez peinado salir de la judicatura bueno aparte que es que el ataque sistemático que se está haciendo contra este juez tan valiente que además mantiene abiertas todas las líneas de investigación como tiene que ser es decir Begoña Gómez y los abogados han tratado de decir no ¿por qué me investigas por esto y por qué el otro y por qué aquello que está en Europa no? te investiga porque tiene la potestad para hacerlo y porque precisamente está haciendo bien su trabajo agradece que haga bien su trabajo y además si no tienes nada que ocultar vas a salir limpia de polvo y paja cuando declares el próximo viernes que por cierto voy a estar en la puerta del juzgado te os contaré eso yo no me lo pierdo bueno por cierto por cierto ahí tenemos el cartel día 5 a las 9 ahí lo tienen ustedes el viernes 5 de julio cojan boli papel viernes 5 de julio Begoña Gómez va a declarar a los juzgados de Plaza Castilla que sienta que sienta el calor del pueblo amigos que sienta el calor a las 9 y 30 en Plaza Castilla a ver dónde y pregúntenle dónde está dónde dónde está dónde está el famoso software o pregúntenle en qué relación tenía con Aldama y la señora Desi Rodríguez y el famoso rescate de los 200 millones de euros que le debía Venezuela a ir a Europa o que le hagan una carta de recomendación vayan vayan que le haga una carta de recomendación a ver si le ha dado un puesto de trabajo mejor algún contrato alguna paguita porque ella es muy generosa vamos a vamos a seguir porque atención dice el marido de la dimitida directora de fondos de la Unión Europea se lucró atención con un local donde se lavaba dinero del narco sí 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 lo voy a repetir vamos a ponerlo de nuevo porque es que esto ya el marido de la dimitida directora de fondos europeos se lucró con un local donde se lavaba dinero del narco o sea en manos de quien ha dejado Pedro Sánchez los fondos europeos el marido tiene un local donde se lavaba fondos del narco pero qué basura de qué basura estamos hablando es gravísimo ya creo que ya estamos a niveles más bajos que Venezuela porque por lo menos en Venezuela esto es normal en algunos países de Centro y Sudamérica pues está normalizado pero claro que en España estemos ya estos niveles que por cierto la exdirectora de fondos europeos ha dimitido porque la han pillado si no seguiría allí ahora tiene que haber un mal ambiente en esa dirección de fondos europeos con la que está cayendo y todas las investigaciones que tiene que haber de la fiscal europea por el mal uso de los fondos europeos que estamos haciendo bueno que están haciendo los señores políticos vamos a poner los puntos sobre las ideas pues amigos vamos a darle ya la última noticia de este bloque es que la corrupción sale por otro lado lo vamos a ver porque el hermano de Pedro Sánchez atención la juez le investiga por su relación con el caso Coldo y claro el hermano de Pedro Sánchez luego lo veremos fue que se reunió en San Petersburgo con Begoña y con el señor Hidalgo a las dos de la mañana en un hotel de San Petersburgo y luego la pregunta del millón donde saca los dos millones de euros que tiene en casa el hermano de Pedro Sánchez y las casas y todo con un sueldo de 55 mil euros por cierto sueldo que tendría que devolver porque no iba a trabajar que ya es otra pero bueno luego lo veremos si no se lo pierdan quiero terminar amigos con el mayor caso de corrupción de la historia de Europa estamos hablando de la corrupción del PSOE andaluz nos hablan de que estos son los 134 juicios que tiene pendiente un PSOE de Andalucía con más de 500 más de 500 investigados si es que el Partido Socialista es una pocilga de corrupción lo mires por donde lo mires o sea lo pasa que lo tapa los medios de comunicación si sale un pequeño caso del Partido Popular bueno montan aquí 500 portadas del país 500 portadas en la sexta que si le persiguen pero si empezamos a sumar todos los casos de corrupción del Partido Socialista todos es que bueno presuntamente podríamos hablar de una organización criminal bueno de hecho más de 600 millones de euros o sea eso es un récord histórico de corrupción en este país en un solo caso en un solo caso y de un solo partido claro esto no se ha dado nunca a la historia de la democracia dudo mucho que cualquier otro partido político europeo haya llegado hasta esos límites de corrupción vamos lo dudo mucho igual hay algún caso pero yo lo desconozco y fíjate que además esto le costó la dimisión esa acusación que se hizo contra el expresidente Mariano Rajoy le costó una moción de censura le costó el abandono y resulta que además luego fue asuelto el Partido Popular que esto no se cuenta en ningún medio de Prada metió una morcilla efectivamente la sentencia que no tenía nada que ver y se basaron en eso la moción de censura totalmente y sin embargo ellos además es que lo quieren borrar todo bueno como la estatua del ángel de Santa Cruz de Tenerife pues vamos a trocearla en trocitos a ver si los ciudadanos se olvidan de ella pues con esto quieren hacer exactamente lo mismo fíjate que lo ampliaré también en las próximas horas con vosotros con una exclusiva que estamos preparando pero fíjate también volviendo a los socialistas el reparto de los fondos públicos que el expresidente en este caso Torres soy ministro de política territorial adjudicó casi 3 millones de euros a dedo para alojar inmigrantes ojo por cuarentena COVID luego vamos a hablar del tema de ese congreso internacional de San Petersburgo de 2019 que te voy a contar algo que viene al caso con lo que estoy avanzando aquí pero a dedo inmigrantes de cuarentena COVID 3 millones de euros en un espacio de unos pocos meses fíjate hubo prenotaciones en el año 2021 en la semana del 26 al 31 de diciembre hasta 5.000 y pico prenotaciones por 500.000 euros y yo me pregunto perdón, perdón sí, sí, sí estamos hablando para que la gente cuando los metían en los hoteles los metían en algunos centros que habían contratado fueran hoteles efectivamente los centros sí en algunos hoteles efectivamente y fíjate en la última semana de fin de año del 2021 26 de diciembre al 31 de diciembre hubo unas 5.000 y pico prenotaciones a 500.000 euros esto es pero además yo me pregunto cómo en esas 4 días o 5 días prenotan casi 5.000 y pico inmigrantes irregulares supuestamente en cuarentena por COVID-19 que estábamos viviendo los canarios en ese momento que se nos ocultó y estos inmigrantes salían por las calles contagiaban a gente guardaban realmente la cuarentena que nos costó casi 3.000 euros a los canarios en un espacio muy corto unos pocos meses o sea en vez de meterle un campo de concentración que es lo que tenían que haber metido a esa gente lo meten en hoteles y luego hay un gasto desbordado que no tiene justificación si quieres avanzo algo que tiene que ver con el congreso de San Petersburgo ya que estamos mira ese congreso de la Organización Mundial de Turismo se celebra en el 2019 como estabas diciendo y efectivamente se encuentran Begoña Gómez Javier Hidalgo y el CEO de Globalia que fueron en un avión y ahí se encuentran exactamente fíjate que en ese congreso se decide por votación mayoritaria que Marruecos fuera el siguiente país en celebrarse ese congreso mundial de turismo de la ONU en el 2021 pero se suspende a última hora y se hace en Madrid por cierto en Madrid no había otro sitio del mundo porque había no había seguridad suficiente para celebrar allí por quizá contagios bueno quizá no la excusa que se puso fue contagios COVID que el país Marruecos no ofreciera las garantías suficientes por la pandemia pero en el mismo 2021 los canarios estamos acogiendo miles de inmigrantes en cuarentena COVID o sea para el congreso de la ONU no valía Marruecos pero para nosotros se servía y además pagábamos nosotros esta cuarentena o sea eso quiero ponerlo en valor de cara a sí las canarias porque ahora mismo hay un malestar tremendo con todo esto y además en el verano las soledades de patar se acrecientan porque hay mejor clima entonces es más fácil llegar desde cruzar el Atlántico en patera en estos meses por eso hay un incremento de pateras de inmigrantes hacia las costas canarias y fíjate para la ONU si servía y para Begoña Gómez para Globalia y para ese congreso mundial para nosotros no para nosotros no amigo vamos a darles un consejo ¿quieren adelgazar dos kilos en 48 horas? ¿quieren quitarse esos dos kilitos que le sobran por ejemplo para ponerse el traje para ir a una boda? y ahora es la época de la boda pues atención si le gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano amigos no vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de la vergüenza de Moncloa Begoña Gómez no quiere salir en las cámaras pero va a salir hablaremos también de esa noticia de las nuevas líneas de investigación atención las nuevas líneas de investigación que el juez está haciendo y que está acercando Begoña Gómez Begoña Gómez ¿cómo va a salir de ese interrogatorio? ¿va a salir como imputada o va a salir con otro estatus jurídico diferente? lo vamos a ver todo eso después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol se trató del hum lejos de la costa